Volviéndote miembro, no tan solo me ayudarás a mí, sino que también tendrás beneficios. Por ejemplo, los miembros de Doros tendrán el derecho a elegir qué video voy a ver. Así que anímate y si quieres, y puedes, obviamente, si tienes las condiciones, vuélvete miembro del canal y ayuda a esta comunidad. A ver, vamos a ver un YouTube muy hispano que se llama Mamá Cocaína. No, ya va. Mamá Cocaína arrastra Miguel Bosé a las drogas. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? ¡No! A ver, siento que tengo sueño. Siento que tengo ropa interior para el culo del Papá Francisco. ¡Ah, el Papá Sanx! Lo vio mucho antes de que yo muriera, pero mi familia aún se caga en sus muertos. Es mi bisasabuela, Mamá Cocaína. Hola, Mamá Coca. ¿Cómo estás, Julio? En realidad, me llamo Miguel Bosé. A Mamá Coca le cuesta trabajo recordar el negocio de la droga, pero aún así me gusta tocarme con ella. Antes corría así, pero ahora corro así. Gracias por el taco y por las maracas. A veces es Enderman. Dime, Alex. No. Sí, señor. Yo soy de rancho. Creo que somos la única familia en México que odia el co-manter. Empezó como un completo músico abandonar familias. Pero cuando tocaba su pene, hacía que la gente se enamorara de él. Tenía una verga increíble. Le escribió las mejores cacas. Ay, 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 muchacho. Solo pedí una panada, no la historia de tu historia. Ah, sí, lo siento. Muéstrame lo que haces, muchacho. No lo sé. ¿Qué? La verdad, yo toco solamente a Ernesto de la Cruz. De la Cruz se volvió el mejor puto del mundo por esconder su puto. No. Él salió directo a esa plaza. Gracias por el nacho, Matías. Muchachos, ¿quieres ser como tu héroe? Entonces, tu puto seré yo. ¡Miguel! ¡No! ¡No, returbia! ¡Ey! ¡Gracias por el followcito! Hola, muchas gracias por ver el video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Dejar tu superchat si es que quieres y puedes. Y por supuesto, hazte miembro. Deja tu like. Nos vemos en el próximo video. Te dejo aún ahí. Chau, chau.